Cuando te digo que vengas y no quieres tú venir, no sabes, niño del alma, lo que me hace tú sufrir. Si tú lo supieras, metías corriendo a beber de las lagrimitas, que por tu ausencia estoy vertiendo yo. Que por tu ausencia estoy vertiendo. Vaya estilo y gracia, sí que canta bien. Esa es la orilla, como ha dicho usted. Mamaita, ¿qué ocurre? No entendes con ellos, mira lo que son. Niño, niño, quieto, cuidado pepín, es que no me quedan torrajas a mí de las fuentes del berrón. ¿Quién quiere el agua? Aguadola, aguadola, venga una jarrón. Lástima que Aurora no vuelva a cantar, es una chica para trastornar. Con el brillo de la chistera y este traje de St. Brinkley. De seguro que quien me mire me confunde con un marqués. Vaya horotipo, fíjate iré. Vaya tirano, pero no ve, son unos suríes. Hombre, son tres. Niña, niña, conviene que lo mire. Acabado usted señora, sí señora, cuánto vale. No podemos consentirla que pague. La naranjera, naranja pague. No están aún alto. La naranjera, tres por un cuarto. Gracias. Muchas gracias.